¿Qué condena podrá hundir más? ¿Un chaleco o un castigo? Los próximos chalecos de sentencia irán para la casa pibe. La idea es salvarse del castigo, con cuatro castigos que nunca jamás se han llevado a cabo aquí en El Desafío. Continuamos con los avances del reality hecho más exitoso de la televisión colombiana El Desafío 20 años y en este caso hablaremos del avance para el capítulo 101 para el próximo lunes. Recordemos que nuevamente y como cosa rara, los rojos le ganaron muy fácilmente a los azules y sentenciaron a Alejo y Luisa. En este nuevo capítulo hay una nueva competencia pero esta vez sí o sí los rojos tendrán que recibir chalecos ya que en los azules no hay a quién ponérselos y en la competencia se luchará por no recibir el castigo. Aunque en lo personal pienso que los azules tienen bien merecido un buen castigo por perdedores. Según Andrea Serna, los castigos que quedan nunca antes se habían visto en El Desafío. Este es el último chaleco del ciclo y como siempre no está en manos de los competidores luchar para ponerlo sino en manos de los invitados. Quienes en parejas competirán por cada equipo y cada equipo tendrá que saber escoger a su representante en la pista de juego. ¿Se ahogarán con la decisión de los desafiantes de la semana? Las cosas no están en sus manos sino en manos de los desafiantes de la semana. ¡Rápido! ¡Para la izquierda! ¿Quién de la Casa Roja se pondrá sus chalecos? Desafío 20 años este lunes 8 de la noche. La competencia será en el bosque de agua y quienes lo representarán son, por parte de las mujeres, Viviana La Crespa, administradora de empresa de Cali, Paola, enfermera de Villapaz y por los hombres son, John, el chiqui, comerciante de Bogotá, Alex, celador de Boavita. Ya en la competencia se ve que el equipo azul está desesperado porque su invitado o invitada no se mueve. Los rojos se ven más tranquilos y con la sal tan potente que tiene el equipo azul, lo más probable es que pierdan nuevamente.